Hoy más que nunca es clara la necesidad de unidad y cooperación. Sigamos cuidándonos. San Luis el 25 de noviembre se conmemora el Día de la Libertad de Pensamiento, Religiosa y Culto. Una ley que fue sancionada dando lugar a la primera provincia de Argentina que tiene esto por ley. Y celebro que así sea, pero sobre todo que la ley proteja este derecho fundamental de todas las personas. Y que desde nuestras diferencias, desde nuestras distintas realidades, todos podamos construir una patria de hermanos. Me alegro que así sea, trabajo por ello. Ojalá construyamos de nuestra hermosa provincia un lugar donde todos caminemos juntos, donde a todos se respeten nuestros derechos. Aprovecho para dar dos mensajes muy importantes. El primero sería que tu Dios es el mismo que el mío y existe un solo Dios para todas las religiones. El segundo mensaje sería que todas las autoridades religiosas trabajemos en conjunto para llevar a nuestro pueblo la paz, esperanza y serenidad que necesitan en estos momentos tan difíciles de pandemia. Nos sentimos orgullosos de habitar en una provincia que presenta un modelo de defensa a la libertad religiosa y asegura así la generación de las generaciones futuras una convivencia pacífica, sin persecuciones o discriminaciones a los fieles de las distintas comunidades religiosas. Nuestra historia como Consejo Pastoral Evangélico está grabado a fuego las horas de reuniones y trabajos en común con el gobierno provincial para lograr obtener esta ley que tanto nos enorgullece. Que Dios les bendiga, oramos por San Luis, que Dios los bendiga ricamente. La historia de la humanidad tiene en su haber terribles persecuciones y crímenes cometidos en nombre de la religión. Los seres humanos hemos sido muchas veces víctimas de ellos y los judíos también. Y si bien hoy en día en todos los países democráticos se admite que la libertad religiosa y de conciencia es un derecho humano fundamental, reconocido constitucionalmente, llegar a esto nos costó mucho. En nuestra provincia también han sido pioneros con la ley de libertad de conciencia, religión y culto, que garantiza que ninguna persona deba ni pueda ser discriminada en razón de su religión, ideas o culto. El camino que nos marcan estas leyes debe ser entonces el camino del encuentro, el camino del diálogo, el camino del respeto, el camino de la tolerancia. Y en esto no puedo sustraerme a uno de los principios fundamentales de la religión judía, como es la de ama a tu prójimo como a ti mismo.